Este viernes 27 de agosto se llevará a cabo la campaña de canje de vidrio y recolección de residuos valorizables reciclaje en la comunidad de San Vito de Cotobrús. Esta será de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. La municipalidad de este cantón informó que se recibirá vidrio como parte de canje por vasos y material clasificado para procesos de reciclaje, plásticos, hojalatas, tetrapac, aluminio, papel y cartón. Muy importante que el material sea entregado por separados según tipo de residuo, limpio y seco en empaques de alta resistencia. Materiales con humedad, malos olores sucios no serán recibidos.